Yo sé que ya, tú no piensas en mí Yo sé que ya, ahora sabes con él Y sos una hija de puta, que no sabe querer Ni que da, te llora tan mal Yo sé que ya, tú no piensas en mí Yo sé que ya, ahora sabes con él Y sos una hija de puta, que no sabe querer Ni que da, te llora tan mal Y a la noche la pasamos bien Y hoy estás con él Olvídate de mi cara, mi cuerpo, mi beso Olvídate de mí, pero no olvides que mi amor Te olvidaré, ay nena, todo lo que ya sufrí por vos Te extraño tanto que ya no sé qué hacer Porque sos una hija de puta Sos una hija de puta Sos una hija de puta Para vos, traidora, te necesito Vente a cruzar a la esquina Con mi mojo, traga leche Me quiere matar Me quiere matar Otra vez Yo sé que ya, tú no piensas en mí Yo sé que ya, ahora sabes con él Sos una hija de puta Que no sabe querer Y ni que da, te llora tan mal La otra noche la pasamos bien Y hoy estás con él Olvida mi cara, mi cuerpo Mi beso Olvídate de mí Pero no olvides que mi amor Te olvidaré, ay nena, todo lo que ya sufrí por vos Te extraño tanto que ya no sé qué hacer Porque tú sos una hija de puta Sos una hija de puta Sos una hija de puta